... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestros momentos pericaches... ...hoy nos hemos venido nada más y nada menos que hasta la zona de las piletas... ...así que damos un salto importante... ...desde el último día para acá, ¿verdad don José? Buenas tardes... Buenas tardes... ...estábamos el último día ahí en esa capillita pequeñita... ...de la Virgen del Carmen de... ...de la zona de la capillita, nunca mejor dicho... ...y nos hemos venido hasta aquí... ...porque también hay aquí en las piletas lugares muy bonitos, emblemáticos... ...y algunas construcciones que son muy notables, ¿verdad? Por ejemplo esta que tú nos vas a enseñar hoy, ¿no José? Claro, esta es un salercito que según dice ya se construyó en 1904... ...1904... ...ya en 1966 se la vendieron al comandante Palma... ...que fue el que hizo una torre que la vamos a ver ahí... ...como si fuera una pequeña girardilla... ...y esto está hecho de estilo neomudeja... ...no se sabe quién fue el arquitecto... ...pero lo que sí vemos es que mira, es de una sola planta... ...vemos una ventanita así polilobulada, así un poquito árabe... ...aquí nos asomamos, ¿verdad? ...tenemos ahí también las almenas, que hay dos tipos de almenas... ...tenemos la almena rectángula y otra que también recortada... ...que también se ve muy bonita... ...y una vegetación que prácticamente está empezando a tomar cuerpo, ¿no? ...aquí en el jardín... ...se está apoderando del terreno... ...con un tipo de planta muy característica de aquí justamente de la zona... ...que además aquí junto a nosotros tenemos incluso algunos... ...no sabría yo qué decirte qué planta es esta... ...mira, aquí tenemos una que se sale... ...porque fíjate José, que esto es como una especie de pequeño nieto... ...que le ha salido a este arbolito... ...o sea que no parece que sea un helecho... ...sino parece que sea más bien típico de este árbol que vemos aquí... ...que le sale como unas flores amarillitas... ...que después se va volviendo roja, ¿no? ...sí, sí, sí... ...yo no sé qué árbol es, pero... ...es muy fronzo, pero mira qué vaina nos hemos encontrado aquí... ...pepe, esto no lo había visto yo nunca... ...¿has visto? ...la vaina que es esta... ...verdad que sí, mira... ...¿te había visto esto antes? ...que va, que va... ...esto me lo había llevado el jueves para el programa... ...y sigue viva... ...yo no había visto esto nunca, pepe... ...parece una aba, ¿verdad? ...claro, yo había visto la flor... ...pero la vaina esta... ...increíble, mira, allí está saliendo otra... ...¿has visto? ...sí, así curioso, ¿no? ...vamos a tener que buscar el nombre... ...claro, esto ya el jueves cuando lo llevemos... ...ya ustedes lo investigan... ...se ve que las hormigas... ...están ahí, muy contentas... ...están ahí, o sea, quiere decir que no tiene que ser nada tóxico... ...vamos a ver un poquito por delante, ¿vale? ...venga, vamos a ver, porque... ...esta es una de las construcciones típicas... ...que cuando uno ha venido por aquí, por la zona de las piletas, ¿verdad? ...claro, cuando sí, como... ...cuando pequeño, porque cada vez se vienen menos las piletas, ¿no, José? ...desde que los jardines de las piletas ya no están en activo, ¿no? ...claro, esto, nosotros tenemos muchos recuerdos de las piletas... ...¿cuándo...? ...porque hay que ver cuando estaba aquí el puente, ¿te acuerdas? ...el puente del tren, claro... ...y ahí veníamos nosotros todos los veranos ahí... ...con esas cuevas que había ahí al fresquito... ...claro... ...cuando estaba Leopoldo, que por cierto era familia de mi mujer... ...y los membrillos, ¿te acuerdas? ...los membrillos... ...y los altamuses, ¿qué ponías? ...los altamuses y los otros amarillos, ¿cómo era? ...amarillos... ...sí, bueno, los altamuses y las alcatufas... ...ah, y las alcatufas... ...los altamuses eran los amarillos... ...y las alcatufas eran los otros marroncitos... ...de color marroncito... ...sí, sí, sí... ...que le llaman chufa también por ahí, por otros lugares... ...pero que el nombre nuestro es sanluqueño, ¿verdad? ...sí, las alcatufas... ...y las alcatufas... ...y entonces nosotros el paseí todo lo damos a que las piletas todas las tardes, Pepe... ...claro que sí... ...sí, además sabes tú... ...con esa agua, además que... ...yo no sé si... ...tú llegas hasta a probar el agua del manantial auténtico de las piletas, José... ...y eso duró ahí hasta por unos años 60 por ahí, Pepe... ...sí, pero yo recuerdo que ya en los últimos tiempos... ...era un grifo normal y corriente de agua... ...de agua potable... ...de agua potable, pero ya no era del manantial de las piletas... ...sí, sí... ...pero cuando pequeño sí recuerdo yo haber venido con mi padre y eso... ...claro... ...y en ese momento era todavía del manantial, creo... ...sí, además te voy a explicar una anécdota de cuando estábamos en la carpintería... ...mira, esta torre ya la hizo el comandante Palma en 1966... ...entonces tiene esas ventanitas de estilo arcoapuntado, geminada... ...y arriba pues tiene las palmetitas esas escalonadas... ...que también es de estilo árabe, de estilo mudéja... ...¿por qué haría esta torre, José? ...porque lo lógico era haber hecho una construcción más ancha, ¿no? Claro, eso tiene 4 por 360, cosas así... ...pero Pepe, como este hombre era militar también... ...a lo mejor para ver los barcos venir... Claro, es que tener siempre una torrecita para ver bien los barcos y eso... ...es una forma de... Eso a cualquiera le gusta, ¿no? Le gusta, claro, sí... Claro, claro, lo que pasa es que todo el mundo pensaría... ...oye, ¿cómo es que no hizo este hombre una construcción más ancha, más grande... ...aunque lo hubiera dejado una torrecita en la parte de arriba, ¿no? Sí, no, pues se aprovechó lo que era la vivienda que tenía... ...y ya después, porque la torre está 60... Claro, está fuera de lo que es la construcción original, ¿no? Entonces, Pepe, también decirte que hay aquí una foto... ...hay aquí una foto que se ve ahí un edificio... ...yo no sé qué haría ese edificio ahí... ¿En ese lugar? ...en este, mira, Lázaro, acércate un poquito... ...mira... ...ha visto cómo se ve aquí... ...que parece que tiene que ver con este edificio... ...y ese edificio no está allá, José... ...que va, eso estaba ahí al lado... ...vamos a tener que coger la foto aérea desde arriba también... ...claro, ahí lo que habrá será los escombros o algo... ...porque yo estoy andando por ahí detrás... ...y este edificio no se ve... ...y tiene mucho que ver con la misma construcción... ...¿vale?... ...a ver si cogemos lo que es el Google Map... ...la planta superior y vemos qué es lo que queda ahí, ¿no?... ...exactamente, yo estuve aquí, Pepe... ...porque allí al lado de mi casa donde yo nací... ...vivía Rafael Hillo Herrera... ...ese hombre tenía allí un campo... ...y tenía una morera también muy grande... ...y las hijas estaban de consejo en el ayuntamiento... ...y ese hombre se vino aquí... ...porque dice las hijas que compró aquí unos navazos... ...y entonces yo no sé por qué ese hombre estaría aquí de guarda o algo... ...que yo vine con mi madre... ...y lo visitamos a él aquí en este chalet... ...¿eh?... ...o sea que... ...y fue cuando lo compró el comandante Palma, en 1966... ...o sea que algo tendría que haber cuando ese hombre se vino... ...y estaría aquí de guarda o algo, ¿vale?... ...¿y lo de comandante Palma era porque era de la marina o algo?... ...sí, era de la marina... ...aquí habla de él, ya pondremos alguna notita, ¿vale?... ...vale, vale, vale... ...nos vamos a acercar un momentito aquí, aquí de las piletas... ...nos acercamos a las piletas que está aquí mismo, ¿no?... ...claro, nos acercamos un momento... ...pues nada, la verdad es que... ...ahora que tú citabas lo de ese puente, del tren y demás... ...verdad, me ha venido el recuerdo de antaño... ...de cuando veníamos por aquí a las piletas... ...sí, sí... ...que era visita obligada cuando uno venía a la playa... ...una huertecita por aquí... ...pero además, ¿tú te acuerdas que llegaba la marea aquí abajo del puente?... ...bueno, alguna... ...bueno, ya de eso la verdad no me acuerdo yo muy bien... ...sí, pues había unas mareas muy grandes... ...y el agua llegaba aquí abajo del puente... ...cuando había mareas vivas o lo que sea, ¿no?... ...claro, claro... ...me supongo que lo estoy viendo, vamos, yo tenía 11 años... ...hombre, la verdad es que esta zona es muy plana... ...fíjate que incluso con respeto a lo que es la línea de más allá... ...esto queda así como más bajo, ¿te has fijado? ...pues yo he visto entrar agua por aquí, Pepe... ...claro que sí... ...aunque hoy no se lo queda la gente, ¿no?... ...bueno, fíjate tú que en aquellos tiempos... ...incluso el agua llegaba también a los restaurantes de bajo de guía... ...bueno, y al cine Baja Media y todo, llegaba, ¿no?... ...y por el callejón de los marineros también traba... ...claro... ...pues vamos a sacar ahí porque... ...yo es que era ablandito de las piletas... ...pero vamos a esperar a que se arregle un poquito más, ¿no?... ...claro, claro... ...pero hay aquí un detalle que no os quiero que dejarlo pasar... ...porque hay un pináculo ahí de cerámica... ...y yo no quisiera que eso de terminara partiendo, Pepe... ...unos jardines de las piletas que... ...parece ser que el ayuntamiento últimamente está con la intención de arreglar, ¿no?... ...sí, por lo menos los tan limpianos, porque esto estaba todo... ...que no se veía de forraje... ...ya se han perdido muchas esculturas que había aquí... ...que sabemos los nombres de las esculturas... ...pero esas esculturas se perdieron en otro tiempo, ¿no José?... ...hace ya unos pocos de años, ¿no?... ...sí, sí... ...y además allí en el pináculo donde está, que es la figura... ...allí había unos grifos, no grifos de agua... ...sino unas figuras... ...eso, homofoas, que se veían así como si fueran unas águilas aladas... ...y había cuatro, ¿no?... ...y ahí es donde estaba el grifo... ...entonces este pináculo, Lázaro... ...es el que me gustaría a mí que no se terminara de partiendo... ...a ver, este pináculo que está aquí, que parece que la... ...que está tronchado, ¿lo ves?... ...oye, que la ha podido pasar, que se le hubiera dado un golpe o algo... ...claro, se le ha dado un golpe, se ha cascado... ...y ha perdido la altura, ¿lo ves?... ...que eso tenía por lo menos 10 centímetros... ...entonces se ha roto y se ha bajado... ...¿y ese pináculo es antiguo, José, o será más moderno?... ...no, no, yo pienso que eso es de cuando se fundó Las Piletas... ...por el estilo que tiene tan bonito... ...que esto tiene por lo menos cerca de 200 años, ¿no?... ...bueno, es el padre Faustino Míguez de 1860 o cosa así, creo que es... ...que ya leeremos un poquito la historia de esto... ...cuando vengamos a grabarlo, si nos dan permiso... ...yo lo que sí digo, que yo ese pináculo intentaría de restaurarlo... ...y esas estatuas, José, que había en su interior... ...que eran también de la época primitiva, ¿no?... ...que era una de las... ...era mitológica, ¿eh?... ...ahí hay libros que vienen hablando de cuáles eran los nombres de cada... ...de cada figura... ...entonces allí había como unas cuevas... ...se entraba por un lado, se salía por otro... ...y ahí se echaba muy bien al fresquito y todo... ...¿eh?... ...el casillo de mano, veníamos por todo el camino que hay por ahí detrás... ...veníamos a recoger el agua de las piletas... ...que era todavía del manantial... ...que se podía beber, no estaba todavía contaminada... ...exactamente, yo hasta los años 70, 80... ...creo que todavía se podía beber ese agua... ...y también decirte que por todo ese camino que todavía existe ahí... ...que era la depuradora... ...estaba todo lleno de zarzamora... ...y todavía está lleno de zarzamora... ...bueno, hay que decir de ese agua que no solamente se podía beber... ...sino que era agua medicinal... ...según estaba declarado utilidad pública el manantial incluso... ...porque parece ser que... ...o por lo menos se creía así, que eran unas aguas milagreras... ...unas aguas que tenían poderes curativos... ...sí, sí, sí, además el padre Faustinó... ...hice un tratado de todos los manantiales que había por aquí por San Lucas... ...y yo recuerdo además, una vez que estuvimos haciendo algo con respecto a esto... ...que en principio había aquí mismo en las piletas... ...dos manantiales diferenciados... ...uno creo que era el manantial de San Fernando... ...ah, pues eso no... ...y otro, no me acuerdo ahora mismo... ...sí, sí, podría ser... ...pero que se podían ver como dos manantiales... ...además recuerdo yo que incluso por el borde este... ...de lo que se conoce como el castillo... ...sí, sí... ...también había antiguamente un pequeño manantial... ...con un chorrito de agua muy pequeñito... ...claro, pero no... ...que cuando venía... ...una cañita... ...claro... ...ponía ahí por los barros esos... ...salía el agua fresca... ...exactamente... ...eso lo ha sido... ...yo recuerdo de haberla bebido... ...cuando era pequeño... ...claro... ...y que seguramente seguirá saliendo... ...lo que pasa es que, claro... ...se entiende que ya esta zona... ...por los pesticidas del tema de la agricultura... ...claro... ...incluso de las muchísimas construcciones que hay por aquí... ...que muchas tendrán pozas sépticas y demás... ...pues a lo mejor eso se ha podido contaminar... ...esas aguas subterráneas ya... ...claro, claro, sí... ...eso se ha ido todo perdiendo... ...es decirte que estos pináculos fue... ...cuando lo hicimos nosotros en aquella feria de 1905... ...de mil... ...de 2005, pues perdón... ...y entonces, los pináculos que nosotros hicimos... ...para la portada de feria son los que están ahí... ...en las carreras de caballos... ...que tiene ya... ...19 años... ...o sea que se aprovecharon... ...tos los pináculos esos, ¿no?... ...todo lo que es ahora portada, ¿no?... ...entonces me gustaría, Pepe, que esto algún día... ...lo viéramos nosotros... ...tal como lo conocimos... ...claro, que además aquí hubo una época en la que esto se restauró... ...una escuela-taller, me parece... ...y a través de la escuela-taller... ...se gastó, digamos, un buen dinero de municipal, ¿verdad?... ...se puso esto en valor de nuevo... ...y se hicieron aquí exposiciones... ...incluso recuerdo que Costa... ...bueno, en aquel tiempo era Tele San Lucas, ¿no?... ...hizo una serie de programas aquí, en Las Piletas... ...creo que se llamaban Al Fresquito... ...y bueno, y aquí pues esto estaba abierto... ...y se presentaba libros y se hacían muchas actividades, ¿no?... ...claro... ...pues yo desde aquí, Pepe, y como siempre digo... ...con el permiso de ustedes, yo esto lo volvería a restaurar... ...y lo ponía en valor como nosotros lo hemos conocido... ...en aquel tiempo. Y es verdad lo que hemos escuchado, José... ...que tú mismo te atreverías... ...a enderezar, digamos, ese pináculo... ...y arreglarlo, de forma altruista incluso... ...claro, si me dieran permiso, yo soy capaz de venir y arreglar pináculo ese... ...altruistamente incluso... ...altruistamente, con el permiso de ellos no tengo yo que cobrar ni nada... ...fíjate, yo pongo el material, lo que no me gustaría que se haya terminado de partir... ...claro, ahí está el ofrecimiento que hacemos desde aquí... ...claro, y que no me sea para atrás, ¿eh?... ...es lo que cuando digo algo lo cumplo si me dan permiso... ...claro, claro... ...vale... ...venga, pues nada, José, muchas gracias como siempre... ...gracias a ustedes... ...y hasta la semana que viene, momentos pericaches... ...muy bien, Pepe, gracias, la salud... ...el viajero llevaba ya algún tiempo perdido en su propia memoria... ...ahora volvió a Sanlúcar, enfermo, agotado... ...por una vida que le fue infiel... ...que le hizo nacer en el lugar más maravilloso del mundo... ...y luego lo obligó a marcharse, le traicionó... ...1900, un nuevo siglo nacía... ...qué bonita estaba Sanlúcar... ...se le enchía el alma de verla... ...era lo mejor de España... ...y se disputaba con aquel encanto... ...el primer el puesto en el veraneo de lujo... ...era la reina, su reina... ...qué importaba si ahora volvía con la debilidad de un suspiro... ...con el sosiego de una ola que descansa en la orilla... ...fracasó, la había traicionado... ...no había vuelto rico como le prometió cuando se alejaba en aquel barco... ...y la veía desvanecerse en el horizonte... ...lloroso... ...pero no, no había fracasado, no... ...había vuelto enfermo, pero feliz... ...porque sus pies acariciaban las finas arenas... ...y sus ojos veían una vez más... ...el azul del coto mezclado con la luz del alba... ...Sanlúcar le curaría... ...ella lo amaba, como a un hijo pródigo... ...una promesa, una esperanza... ...un secreto al que hacían llamar... ...el manantial de las piletas... ...si moría no importaría... ...al menos lo haría en sus brazos... ...y sólo de pensarlo... ...renacía la fuerza de su espíritu... ...cuando llegó frente a las rejas... ...verdes, reluciente... ...sintió orgullo de ser sanluqueño... ...de estar de nuevo aquí... ...de tener la confianza de sus aguas... ...eran milagrosas... ...como Sanlúcar solo... ...como el milagro que la creó... ...y supo que era... ...del mundo... ...el hombre más rico... ...sólo por estar allí... ...las llamadas piletas viejas... ...se sitúan escondidas... ...recónditas... ...entre la calzada de la infanta... ...y el castillo del Espíritu Santo... ...es... ...como un oasis en medio del paraíso... ...al que se acerca el viajero... ...bajando por la playa... ...por las lisas arenas... ...y se encuentra... ...un edén de verdor... ...que roza la bravura del mar... ...y la lánguida caricia del sol... ...a la izquierda... ...una calle de árboles... ...enraizados en la tierra... ...y separados por el sutil encanto... ...de unos bancos... ...que invitan al reposo... ...la calle termina en un círculo... ...ocupado en su centro... ...por un pozo cuyo brocal está abierto... ...frente a la entrada... ...se respira la pureza del aire... ...el verdor de los árboles... ...y las aromas del blanco de la cal... ...dos inscripciones en piedra... ...testimonian el reconocimiento... ...de ilustres personas... ...que recobraron la salud allí... ...la grata sombra... ...del sauce babilónico... ...el susurrar de la brisa... ...que sopla fresca... ...a cualquier hora... ...la proximidad de las barras... ...donde el fluctuar de las dos... ...se asemeja a una manada de delfines... ...huyendo al subacuático vapor... ...que se acerca... ...y la aparición de Sanlúcar... ...que desde aquí parece una verdadera... ...bandadas de palomas... ...que revolotean entre naranjos y jardines... ...el espíritu se embeleza... ...en 1872... ...el padre Faustino Míquez... ...a instancias del ayuntamiento... ...analizó las aguas de Sanlúcar... ...elaborando un estudio... ...sobre las excelentes cualidades medicinales... ...que poseían... ...eran... ...las aguas ferrunguinosas... ...de las piletas... ...las piletas viejas existían desde 1809... ...donde la magnificencia del duque de Osuna... ...costeó las obras... ...y depositó las aguas medicinales... ...de ellas se dijo... ...que eran verdosas y estísticas... ...con el sabor de la tinta de escribir... ...se precipitan rebosadas... ...y sus componentes de propiedades férricas... ...favorecen el efecto... ...de las admirables virtudes de estas aguas... ...el procedimiento que debían seguirlos... ...pacientes... ...habían de estar de acuerdo con los médicos... ...que la propinan... ...pues según su estado deberían de tomarla... ...de la superficie... ...del medio o del fondo... ...sus virtudes medicinales... ...recaían sobre todo en las sales férricas... ...y en el carbonato... ...estas aguas casi milagrosas... ...curaban a enfermos con problemas digestivos... ...daban energía al corazón... ...y favorecían la circulación sanguínea... ...daban fuerza y vigor... ...excitaban los pulmones... ...influían beneficiosamente sobre la piel... ...las aguas del manantial... ...aumentaban igualmente la estabilidad del sistema nervioso... ...porque no es preciso olvidar... ...la influencia de la atmósfera... ...pura que se respira en la hermosa playa... ...decían... ...que convenían a las constituciones débiles... ...y ayudaban a la convalescencia de largas enfermedades... ...pero... ...estas aguas también podían resultar perjudiciales en muchos casos... ...si se tomaban durante mucho tiempo... ...tucían dolores de cabeza... ...que desaparecían cuando se dejaban de tomar... ...las misteriosas aguas... ...en 1900... ...el manantial de las filetas atrajo a cientos de forasteros... ...y sumó otra liciente al día atractivo turístico... ...del que gozaba Sanlúcar durante el siglo pasado... ...fue entonces cuando don Turcuato Luca de Tena... ...que ya había demostrado su afición por estas aguas... ...pidió al ayuntamiento su concesión para explotarlas formalmente... ...se construyeron junto al manantial... ...una amplia edificación con galería y balneario... ...parques y jardines... ...en una extensión de 500 o 600 metros alrededor... ...así como taller de envase para el embotellamiento y consulta médica... ...en lugar céntrico de la ciudad... ...en 1903 por real decreto... ...fueron declarados de utilidad pública a las aguas de las viejas filetas... ...se le hizo una glorieta... ...donde está el pozo... ...y fuente con surtidor... ...y se colocaron bancos y varios pequeños pabellones... ...todo lo cual fue después adquirido por el ayuntamiento... ...y hoy se encuentra en deplorable estado... ...quién sabe si aquel viajero que un día volvía a su tierra buscando la salud la encontró... ...eso era lo de menos... ...encontró su paraíso perdido... ...eso quedó escrito en un mármol con palabras desteñidas por el calor del sol... ...difícilmente se lee... ...oh libertad y leyes inviolables... ...se fue en busca de libertad... ...pero volvió porque ahí las cosas como el amor a Sanlúcar no se pueden violar... ...en su sueño las piletas volvían con el espíritu del viajero... ...encontró un reposo, un malantial de felicidad... ...se desvaneció junto con la fama, el esplendor de aquel malantial... ...de las piletas viejas... ...su existencia es hoy sólo un rincón triste, solitario... ...que perteneció a un tiempo de brillo... ...y que se confunde perdido con el bello sueño del viajero... ...música